Estamos bajando a Machu Picchu Ahora está claro, se fueron las nubes Qué bonito Está claro Muy bien, por acá bajamos Siempre dejamos el espacio libre atrás para que puedan transitar Vamos bajando Está claro ahora Está clarito Machu Picchu Ahí está el buen nefichu Perdón ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era? Juntos Monmiro Gracias.